Bueno, buenos días a todos, de forma que es el segundo día de la jornada, tema 28 con la historia de la jornada y tengo el placer de presentar a parte del equipo de investigación de la Sierra de Arnán. Su ponencia va a ser itinerario por Sierra de Arnán, novedad de su actividad monera en época romana. Es muy interesante y bueno, a mi lado tengo a Esperanza Maza Almonte, es licenciada en Geografía y Historia de la Universidad de Sevilla, ejerce como arqueóloga profesional desde 1984, lleva a cabo trabajos de investigación, documentación histórica, estudios de materiales y divulgación en el Museo Arqueológico de Nero de la Frontera, Museo Histórico Municipal del Puerto de Santa María, del Gibraltar Museo, es miembro de ASPA, que colabora prácticamente todos los años con esta jornada, ASPA es la Asociación Profesional de Patrimonio Histórico y Arqueológico de Cada, es integrante del equipo de investigación del proyecto de la secuencia fluvial paleolítica del río Guadalete, de las cartas, ha colaborado en cartas arqueológicas del término municipal de Jerez, del puerto, Medina Sidonia, participa en el equipo de investigación del proyecto del Gibraltar Arqueo Arqueo Arqueológico de Arqueo Arqueológico de los Pueblos Blancos. Y bueno, podría decir un montón más de esperanza, sobre todo es muy divulgadora, la conozco por las redes sociales y siempre está comprometida con todos los temas de la sierra y todo lo que cae en sus manos. Y la acompaña Pepa Rosano Sánchez, que también es arqueóloga y es docente en Alto de la Frontera. Y bueno, viene a contarnos, pues, la investigación que se está llevando a cabo en la Sierra de Arna, realizando una actividad arqueológica puntual. El estudio y documentación gráfica consisten en proyectos de actuaciones para la valorización patrimonial del yacimiento arqueológico de la Sierra de Arna, autorizada por la delegación territorial de la Consejería de Honduras y Patrimonio Histórico durante dos años, de 2020 a 2022. Se describen las principales características de este yacimiento con referencia de antecedentes historiográficos y se presenta una línea de investigación novedosa sobre la relación de la Sierra de Arna con la minería, con los primeros resultados y perspectivas. Yo tengo que deciros que vi un pequeño vídeo explicando solo una introducción de este proyecto y ya desde entonces, pues, quería que viniera a contárnoslo porque me parece muy interesante y, ¿por qué no?, lo hay aquí, lo podría ver en muchos sitios, en otros sitios más o menos. Pues, con esto, pues, les dejo que disfruten de su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo que he comprobado es que el patrimonio une a muchas personas. Yo no conocía personalmente a Lorena ni a Pepa, pero ha sido oberno y yo creo que el patrimonio crea vínculos fuertes desde el momento en que lo hemos visto. Bueno, pues, muchísimas gracias gracias a la Asociación TAMI por habernos invitado a estar aquí hoy con vosotros. Muchísimas felicidades y enhorabuenas porque organizar durante tantos años una jornada, eso ya merece un premio por el esfuerzo y el trabajo y sobre todo porque todo lo que sea divulgación del patrimonio histórico, creo que eso no sé cuánto se podrá estar compensado. Pero bueno, muchas felicidades y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Espero que disfrutéis un poco lo que os traigo de Sierra Hernández. Aquí me ha acompañado ya que es Paco, Celeta y Antonio Loque, que eran dos compañeros que iban a compartir conmigo esta conferencia con motivos personales de última hora, no poderlos venir. Pero hoy sí, les he dicho a Pepa que me acompañe por lo menos aquí porque ya que a mí no ha sido parte del equipo de investigación de Sierra Hernández, por lo menos, pues, me da así apoyo moral y compañía. Somos dos personas un gran equipo que hemos coincidido en lo que ha sido la gran curiosidad, la gran pasión que siempre ofrece un yacimiento arqueológico, ¿no? De un interés y de una curiosidad que a todos nos unió a un objetivo común, ¿no? De seguir un poco investigando, de plantear unas hipótesis que al principio parecieron muy difíciles, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo y bueno, y seguimos andando. Cuando se hace un viaje en la historia del patrimonio, cuando termina un poco el objetivo cumplir, ya está pensando en el siguiente viaje. Entonces este día nos hemos lanzado también, ¿no? Bueno, no sé si alguno de los que estáis aquí conocéis si es de Arnal, pero bueno, aquí, ¿no se escucha ni uno? Deja, a ver. Bueno, ahí la ley situada relativamente, está muy cerca de Guimena. La época romana sería una jornada de camino de unos 40 kilómetros, pero seguro que en esos momentos donde las redes terrestres, fluviales y marítimas eran muy importantes para la comunicación de los distintos acertamientos, ciudadanos. Pues evidentemente, las poblaciones de Sierra Arnal andarían mucho por aquí si querían poderse en contacto con el Mediterráneo, porque era una ruta terrestre natural de contacto. Sierra Arnal se encuentra situada también en las estribaciones de lo que es toda la sierra de la serradía de la Salena. Está entre los municipios de Arco y Algarro. Está en esa posición geográfica interesante, como os digo, que es el contacto entre la sierra y toda la gran campiña del territorio de Arco. Se sitúa en lo que es la barca derecha del río Bajaceite, que es el principal afluente del Guadalete. Y sin duda también, pues, una ventaja, puesto que todo lo que es el recorrido por las vías fluviales, pues, era muchísimo más ventajoso también, aparte de la ruta, la ruta terrestre. Y también le permite, pues, ese contacto, pues, también hacia el Atlántico, ¿no? Hoy en día, desde lo que destaca el revés de Sierra Arnal, porque es una altura de unos 400 metros, ante esta zona de la campiña, donde tiene vista, pues, como veis, bueno, anterior, bueno, de la campiña. Tiene vistas, sí, hacia todo lo que es la depresión de los aceites y desde los puntos más altos, hoy en día, claro, pues, también se dilumbra la costa. Vista desde lo que es la carretera actual, que une arco con algar, pues, venía ahí ese gran cerro, en primera línea, esa gran masa boscosa, rodeada por tierra, que tiene hoy también un potencial arco con lo importante, y aunque no quiero hablar mucho, pero tiene detrás, pues, una extracción, una actividad extractiva, que afecta visualmente bastante, como ya veréis ahora, ¿no? Pero ese es el aspecto que hoy ofrece la sierra. Nosotros, en el proyecto que hemos llevado a cabo, nos ha interesado, siempre nos ha interesado, todo lo que es la secuencia histórica de ocupación de la Sierra del Mar. Es decir, no nos hemos centrado en lo que es la parte más conocida, la más espectacular, que es de época romana, sino que también hemos intentado recoger recoger mucha información que había sobre ella en distintas etapas de la etapa medieval, donde había también allí una pequeña aldea, una ermita del siglo XV, incluso el interés por el contacto con las personas que hasta hace un poco han vivido allí, han seguido utilizando los espacios, porque entendemos todo el yacimiento arqueológico como un continuo, es decir, una historia que continúa. ¿Qué pasa ahora con el uso actual de Serenal? Pero ahora mismo, hoy, nos vamos a centrar en su etapa romana, que es, quizás, también, lo que cuando visitéis el yacimiento es lo más espectacular que tiene. ¿Podemos imaginar también Serenal como formando parte de ese gran territorio de poblamiento de época romana? No sabemos qué características como entidad urbana tendría, pero bueno, a este mapa de esas entidades urbanas, sumarle ahora todos esos asentamientos rurales que están ocupando ese territorio, ¿no? Y que ahora, con nuevas investigaciones arqueológicas, pues está rellenando bastante ese espacio. Sobre todo, en la sierra de la provincia de Cádiz, en esta parte donde nos encontramos, donde las investigaciones arqueológicas tienen también un gran desequilibrio con respecto a todas las investigaciones que se han llevado, sobre todo, en las zonas costeras, ¿no? Pero bueno, ahí, en ese mundo romano de la Bética, ahí estaría ocupando un lugar importante también, no sé, no sé, no. ¿Cómo es Serenal? Pues ahora, con estas herramientas maravillosas, como si fuera un pájaro que tenemos esta fotografía aérea impresionante, pues veríamos en esta primera línea lo que sería el Cerro del Moro y por detrás también está lo que es propiamente Serenal con ese gran impacto que tiene una actividad que no deja de ser también una actividad histórica nuestra. También en la época romana habría, a mí, actividades extractivas de impacto. Bueno, pues nosotros tenemos ahora esa actividad de impacto porque nosotros estamos demandando esas piedras y todo lo que sale en la cantera. De todas maneras, ahora mismo también nuestro proyecto ha entrado en colaboración con la delegación de culturas, pues también se ha trabajado el expediente de DIC para la declaración de Sierra Armada, ¿no? Y también se ha delimitado un poco ese avance de la cantera, por lo menos, para que también quede preservado lo que es el conjunto, ¿no?, de la ciudad también. Hoy en día, si vais a ser la lunar, la parte más conocida, la que más se ha publicado y la que podréis ver visualmente, se concentra en todo lo que es la ladera noroccidental del Cerro del Moro. Nuestro proyecto, como aquí ahora os hará un deber resumen de todas las cosas que se han hecho en este espacio, a nosotros lo que nos interesaba, por los indicios que ya vimos, nos interesaba todo lo que es la parte central y sur de la Sierra de Arnalia, ahí es donde lo hemos entrado. Nosotros, como parte de historiadores y arqueólogos, tenemos muy claro que somos un eslabón, un eslabón de una investigación sobre un yacimiento donde antes le ha causado curiosidad, sensación y ha sido investigado por mucha gente, y lo venimos a sumar. Pero ha habido muchos, muchos investigadores que han estado y le ha llamado la atención a Sierra de Arnalia. Desde Pedro de la Masa, en allá por el siglo XVII, bueno, Miguel Maliceño, luego en el siglo XIX, desde el punto de vista arqueológico no se han llevado nunca a cabo un proyecto de excavación, ni unas, no ha habido continuidad. Pero si hay un hito importante en la historia de Sierra de Arnalia desde el punto de vista de la decisión, la divulgación, y se fue tan malo, fue lo que, no sé si la acabáis conocido, la ruta arqueológica de los pueblos blancos, que estuvo funcionando durante mucho tiempo, la que también fue parte, y tuvo muchas cosas valiosas. Una de ellas fue, que se empezaron a hacer los primeros estudios sobre distintos yacimientos de la Sierra de Arnalia. Uno de ellos era Sierra de Arnalia. Hubo esos primeros levantamientos fotográficos, allá por los años 90, donde lo que sí podréis ver, o por lo menos instigir, cómo es un asentamiento que se dispone en la Vena, tiene un recinto amurallado, con una puerta identificada en la parte norte, y donde hoy visualmente lo que se puede ver, y lo que es más conocido, son una serie de estructuras hidráulicas de distintas morfologías, que es lo más llamativo de Sierra de Arnalia. Porque es quizás una de sus características más singulares. La mayor parte de las estructuras que hoy son de Sierra de Arnalia, y no solamente estas tres, que son las más llamativas, pero es que todo el cerro está lleno de estructuras hidráulicas. Quedados con esto. La palabra clave en Sierra de Arnalia es el agua. Hay mucha agua, mucha agua. Qué buena. Bien. Aparte de esas primeras levantamientos tofográficos que fue que se hizo con José María Género, el arqueólogo, y que se fue a la hermana, el compañero topógrafo, bueno, existía también identificada en la parte norte una necrópolis con siete ovos mausoleos, como el que estáis viendo en esta esquina, que todavía se conserva en lo que es la estructura. Conserva también lienzos de murallas de más de tres metros también de altura, es decir, construcciones arquitectónicas importantes. Luego tiene también en la parte sur una zona de una cantera, una cantera también de época romana, de estaciones también de sillares. Y luego, al ser un asentamiento que se dispone en ladera, se distribuyen todas estas líneas que veis transversales a la ladera, se distribuyen muchos muros, como este de aquí abajo inferior que veis, porque lo que están haciéndose es aterrajando todo luego el espacio que se está utilizando con estas construcciones. En una de las partes de las ventilaciones que hicimos, pues en esta zona menos conocida, pues la otra esquina, en lo que se llama la Fuente del Sol, descubrimos esta... Es un friso, os lo traigo como curiosidad, porque es un friso que tiene un motivo de esvástica levo-giral, es decir, girada hacia la izquierda. Es parte de un monumento funerario, es un friso que llaman de secuencia de la etapa corrida. Muy curioso, porque este motivo en soporte petreo, en esta parte occidental de Andalucía, no era conocido. En cambio, sí, es muy común en las zonas de todo lo que es Andalucía oriental. Muy vinculado a, y cogiendo palabras claves, muy vinculado a asentamientos con actividades mineras, muy vinculado a asentamientos de ese cambio de era donde están llegando nuevos modelos generarios con la formación itálica y esto es expresión de eso, de esos nuevos modelos decorativos, modelos de enterramiento, de esas pocas eras itálicas que están llegando con el cambio de era y por eso es interesante. Y es más, estos monumentos que hayan, no me quiero tampoco centrar en esto, pero fue un hallazgo que es muy curioso, pues vienen asociados en lo que es la construcción arquitectónica vienen asociados con leones y también en Sierra Nacional apareció este que veis aquí, con lo cual, bueno, lo bonito que tiene muchas veces la historia y la arqueología es que son puzzles que se van también encajando en el discurso de lo que es que la cita, la herbáctica. Bien, aquí brevemente veréis cómo están dispuestas la estas estructuras hidráulicas, ¿no? Desde la parte más superior donde está esta estructura síndica que ahora veremos y cómo en distintas terrazas en distintas cotas pues están también esas estructuras hidráulicas. Mucha, como insisto, gran parte de estas estructuras lo que queda está asociada al agua. Bien, empecemos un poco para arriba. Este se le da salga, movemos un poco. Una estructura muy llamativa. En el perfil tomográfico de la sierra veréis cómo destaca la vestigil, ¿no? Es una estructura tropocónica de más de 30 metros de altura construida como un puesto de piedra circular con un diámetro en la base de 30 metros. Es decir, que es llamativa que está un hueco por dentro. Hasta ahora la primera interpretación que se dio de esta estructura por su singular general también es pues Antonio Virgil y José María Gutiérrez es que lo certifican un común bastión de la época del balance final que, como en otros casos en la Sierra de Cádiz son bastiones que se crean en zonas de puntos de agua porque son las que tienen que defender una hipótesis. Dos hipótesis. Cuando José María Génez que fue el primero que lanzó la hipótesis del castelo un agua es decir, que todas estas estructuras estaban conectadas una con otra el sistema este hidráulico de Sierra Narva entendió que este cono era un sistema de captación de agua de lluvia que luego a través de una cima entraba en contacto con la segunda estructura que vamos a ver. Hipótesis 3 nosotros tenemos otras ideas pero yo creo que para lanzar una hipótesis tiene que trabajar y a lo que hace falta esta estructura es una investigación más profunda de excavación porque yo creo que la excavación muchas veces está en una fase en la actividad nuestra arqueológica que es la que tiene que corroborar porque para lanzar otra hipótesis sin ningún tipo de prueba pues mejor vamos a esperar ahí no sabemos pero ahí queda la siguiente estructura es un nivel más bajo es la pieza clave de Sierra Narva es esta gran piscina que veis que tiene unas dimensiones colosales porque son 20 por 20 metros con 5 metros de profundidad esta ha sido siempre la la estructura hidráulica que siempre ha llamado más la atención porque tanta agua de almacenamiento de agua de más de 2 millones de litros de agua eso es mucha agua es mucha más agua que tiene la propia capital del convento de Hidrano como es Gare que tiene varias sistemas en su cartel un agua muchísimo más que una entidad urbana normal con lo cual eso ha sido siempre el punto de todos los arqueólogos que han pasado por allí ese ha sido el punto que atrapaba la publicidad aquí tanta agua porque es que rebasaba cualquier previsión de cualquier entidad urbana de mayor importancia de mayor importancia en todo lo que era la métrica y esta es la singular singularidad también de Sierra General pasa si veis la sección cuando vayáis a verla es algo que no está tan más que en el mundo romano estamos utilizando lo que es parte de un afloramiento rocoso de una gran pared vertical pero le está confiriendo también una morfología estética al fondo imaginaros que cae porque hay ahí un manantial que caería una cascada de agua es decir que y después tampoco debemos de olvidar que en el mundo romano este espacio natural donde hay agua y tal tiene cierta chacralidad es decir que cierta monumentalidad también hay otros compañeros que han interpretado también Sierra General como una zona como un lugar sagrado dedicado al culto de agua es decir lo bonito que también que tiene la historia es que con hipótesis que no quede quiere decir que está bien además me parece siempre muy interesante porque muchas veces una hipótesis no tiene por qué descartar otras es decir sobre todo en Sierra General por cronología es una es una ocupación de un asentamiento que tiene desde el siglo tercero segundo antes de cristo hasta que en una población tardía si estamos hablando de poca romana una población tardía que en siglo sexto por lo cual una ciudad en tantos siglos puede vivir tantas historias puede vivir tantas situaciones y puede dedicarse a tantas cosas distintas por lo cual desde ahora ya os digo que nuestra hipótesis sobre la actividad minera no significa que Sierra General estuviera durante tanto tiempo dedicado queremos que no a esa actividad minera creemos que no es una actividad puntuada en el tiempo pero Sierra General tiene una historia más larga bien en la hipótesis del castellum agua ya tenemos esa estructura trompocónica captando agua llegando a esta a esta sostena de almacenamiento para llegar aquí que son un alineamiento de 10 esternas pequeñas cuadradas que son los que se han identificado con piscinas limarias es decir que llega a ese agua y necesita decantarse para ser depurada se me ha olvidado decir pero ya retomo el discurso aquí que esta cantidad de agua de Sierra Lunar también se ha puesto en relación con varias hipótesis una de ellas la primera que va a hacer Lorenzo Perdigone arqueólogo también de Arco fue que Sierra Lunar estaba sortiendo de agua de agua al acueducto de Gades y aquí ahora comienza el caput aquae es decir el manantial de Caxaxaxon de agua del acueducto de Gades está en la orilla enfrente del majacente está enfrente el marantial de Tampún en la Sierra de las Cabras yo también formé parte del proyecto acueducta donde hicimos un estudio exhaustivo del acueducto de Gades el acueducto es uno de los más largos de España son más de 83 kilómetros eso es otra obra de ingeniería espectacular os lo explicaré pero es espectacular bien al acueducto de Gades como nosotros lo estudiamos no le hace falta ningún ramal después estuvimos estudiándolo con ingenieros y no existe capacidad hidráulica para ese traslase y también hicimos un técnico analítico del Sintel que es la costra que crea el caudal del acueducto romano hicimos analíticas del agua de Sierra y al final que fue con una investigación de la Universidad Alemana que se dedica también a acueducto romano y tal bueno la conclusión final era que la composición del agua de Sierra y al final debería de haber dejado indicios de esa composición en el Sintel del acueducto y no existe bien ¿qué hacemos con tanta agua? luego María José Richard otro arqueólogo que también ha trabajado allí decía que podía ir destinada a lo que eran las explotaciones agrarias bien Sierra Hernández está rodeado de cortijos actuales como el de Liche Marquite Cárdenas La Torre ¡qué curiosidad! todos tienen todos tienen el resto romano y tienen agua también y nosotros ya nos lanzamos con la hipótesis de la actividad mineral de esta piscina animaria una vez que el agua está limpia pasaría a esta sistema de distribución que es la que está en la parte más más baja de este conjunto que se disipa y que bueno y algunos otros investigadores pues creen que puede ser también una fuente una fuente monumental le podéis dar y aquí veréis entonces se mueve el vídeo ¿sí? ¿vale? veréis un 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 aspecto de de ese este conjunto que está distribuido va eso es para que veáis también una primera imagen ahora Sierra del Mar tiene una tiene un es una zona que no vas a dos cosas yo no es muy complicada de andar por aquí todavía pero por la zona de es complicada luego lo que es esa vaguada que hay entre el Cerro del Moro y Sierra del Mar ha sido también un camino histórico ¿no? bien pues seguimos una de las cosas que ya nos lanzamos a nos lanzamos a trabajar es que ¿por qué estas estructuras escalonadas? ¿vale? esas estructuras escalonadas eran muy parecidas bueno no tenía no tenía un paralelo a los yacimientos arqueológicos más cercanos que teníamos en la provincia de Cami pero sí tenía muchos paralelos con los yacimientos de actividad minera que hay sobre todo en Córdoba y en Jal la forma de las piscinas el aterrazamiento y dijimos bueno pues ¿por qué por qué no? porque se parecían mucho y además también las capacidades de las cisternas también en el proyecto en esta parte que digo fuera de ese conjunto que es el que se visita y es el más conocido pues nosotros localizamos un un aproducto de una capacidad pequeña de unos 20 centímetros lo que es el canal pero a lo largo de más de 600 metros y ese acueducto llegaba a una a una galería que tenía agua en ese momento llegamos a publicar con el profesor Lázaro Lagoste en la Universidad de Cádiz llegamos a publicar que en realidad lo que había en Sierra Bernal era una una organización un aprovechamiento de todo lo que era la sierra de todo lo que era el acuífero del acuífero de la sierra al continuar la escalación vimos que ese acueducto no solamente aparecía en esta ladera sub sino que también hemos localizado otro igual por las mismas características en la ladera luce es un acueducto que va llevando agua pero no tiene mucha capacidad es decir que el maquinaro es un agua que va corriendo de manera continua pero sin mucha capacidad lo más curioso era que dijimos ya está hemos dado con acueducto que está realmente llevando hasta esta agua tan inmenso lo está llevando a todo otro sitio la sorpresa lo dio cuando utilizamos el GPS submétrico y vimos que es que no es que el acueducto estaba llevando agua hacia el mar no la sacaba estaba llevando más agua hacia el mar cuando vimos eso lanzamos otra hipótesis esos canales no podían ser canales de desagües de minas y ahí lo dejamos porque como digo esos paralelos de asentamientos de actividades mineras de Corroba y Caín tenían estos canales y después en la actividad minera otro insisto os hago cuando te metes una investigación de esta nosotros no teníamos ni idea de minas romanas ahora sabemos un poquito pero esto es apasionante porque nos quedan tantas cosas por conocer bien esos canales son canales de desagües de galería urbana pero al principio no lo sabíamos ¿con qué otro inicio nos empezamos a mover? bien Pascual Madón en su diccionario geográfico al referirse a Sierra Armada nos habla de todos estos términos y Mancheño también se referían a Sierra Armada como una zona rica en minas bien luego es muy habitual que las minas romanas hayan sido luego reutilizadas en época en época del siglo XIX cuando hay de nuevo un boom por esas actividades mineras ¿no? sabíamos que había habido una actividad minera en Sierra Armada en el siglo XIX y se habían hecho extracciones y se habían encontrado con un problema que no supieron solucionar que fue que se desnegó la galería de agua eso fue uno de los grandes descubrimientos y avances del mundo romano de la ingeniería minera romana que construían todos estos canales de desastres para solucionar ese problema que se les comía y es que las galerías de las combetas mineras se les negaban de agua y la empresa de Sierra Armada que fue la que estuvo en Sierra Armada abandonó el proyecto porque se les negó la galería de agua bueno teníamos esa minería del siglo XIX y teníamos esos indicios de ese canal esas estructuras vamos a ver bien pero ¿qué es lo que nos encontramos? era importante conocer entre territorios que estábamos geológicamente y Sierra Armada es un gran relieve de caniza los primeros geólogos con los que estuvimos hablando nos decíamos que es imposible que la naturaleza caniza de Sierra Armada era tan evidente que ahí no había posibilidades de un mineral metálico bien es verdad esa cantidad de agua que tiene Sierra Armada se explica realmente por ese soporte calcario que tiene que es la Sierra de Caniza hay agua porque hay agua subterránea por todo sitio era verdad pero ahí había ya un indicio de un triásico de unas margas de esos del Keuter que le he preguntado a los geólogos bueno ahí se puede encontrar algo y les decía sí, pero es muy difícil ah pero mientras hay una pequeña puerta hay que seguir por ahí y seguimos el proyecto nuestro ya estaba aquí también también Julián que me ha acompañado bueno ha sido un proyecto que ha abarcado muchos aspectos que no voy a entrar ahora pero hemos hecho prospecciones hemos hecho exploraciones de la cima porque algunos de los compañeros son muy periólogos con lo cual ellos se conocen bastante bien el mundo de la el mundo subterráneo y luego bueno aquí hicieron una labor muy exhaustiva en el archivo histórico de Cádiz donde bueno sacamos mucha información hicimos bueno hicimos hicimos lo que era una cuadrícula intensa de todo lo que era la sierra con cuadrícula de 50 y lo hemos prospectado a distintos niveles de intensidad ¿no? una más intensa y otra y otra menos hoy en día también en el equipo pues tenemos la suerte de contar con unos medios informáticos maravillosos que yo cuando empecé eran impensables que no he ido con papelera y con mapas de papel hoy en día pues todas estas herramientas de sistemas informáticos y los GPS pues nos permiten andar por el campo e inmediatamente ir tomando tomando puntos y tomando notas que todo esto luego se vuelca en una base de datos y entonces tienes pues registrado pues en el momento en que va paso a paso pues todos los materiales que que vamos observando en superficie todo eso está registrado no recogimos materiales simplemente unas pequeñas muestras pero sobre todo es el registro que estos son unas herramientas eh una herramienta fantástica ¿no? todo lo que es eh el uso de los modelados también terrestres pues te hace trabajar con mapas donde desaparece todas esas masas o cosas y donde te muestra un el territorio desnudo con una serie de porque aquí ya te pasas horas mirando esto porque existen una serie de discordancias y una serie de cosas que llaman la atención pero luego hay que ir al campo eh es decir no olvidemos nunca que hay que pisar el campo siempre pero bueno esto nos sirvió para muchos datos que cogimos de aquí de mucha eh el terreno hacía muchas discordancias con las curvas de nivel y y bueno y lo trabajamos mucho y aquí pues hacemos un sitio donde todas las zonas estas por ejemplo de 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 y una cosa también muy importante cuando te metes ya en este mundo de la minería siempre hay que tener muy claro que tienes que separar muy bien de distinguir lo que son las actividades mineras antiguas de época romana de lo que son las actividades mineras del siglo XIX y en el siglo XIX hubo actividad en el siglo XIX y incluso hemos llegado a partir de todas estas herramientas y en campo hemos llegado a identificar la galería y el anchurón que la empresa de Serrán Madrela abrió en Serrán y y hemos identificado gracias también a los espiriólogos identificar una sola una cima grande donde hay huellas de minería pero con punzonas que son triangulares que son del siglo XIX es decir que en todo este conocimiento toda esta investigación eh estamos intentando contextualizar bien esos indicios mineros de época romana ya os digo que todo lo que vamos a ir viendo ahora esas galerías esos acueductos todo el contexto de materiales que tiene es exclusivamente romano no hay otra no hay otro material bueno estas son una de las más herramientas que se han utilizado fue en la parte donde localizamos la lo que nos contaba Madoz y lo que donde se han encontrado también los filones después también nos va con las galerías y hemos dado con la conexión de canales de estos canales de pesado con esas galerías por lo cual ya unimos dos piezas más son galerías nitrópicas eh no son galerías naturales están totalmente colmatadas no son galerías naturales no son galerías naturales no son galerías naturales pero hasta ahí todavía no hemos llegado después otro elemento a sumar más los molinos de impacto estos son piezas características del mundo minero son son esto es un bloque de piedra de unos cincuenta centímetros de largo y fijaros que tiene dos cazoletas veis esas depresiones que tienen ¿no? estos son molinos mineros también hay molinos barqueformes y molinos de estos que son más conocidos esos que son más conocidos en estos agrícolas pero que también se utilizan para la torturación del mineral aquí os tengo una reconexión de cómo serían que son los molinos de impacto sería en la parte de esta estructura de madera esos pilones que veis son los que van golpeando esas cazoletas donde está el mineral y sirve para triturar el mineral una cosa importante los calabres de desagüe están destinando agua a otro sitio agua utilizable estos molinos de impacto necesitan agua para moverse porque son energía hidráulica son con ruedas de estas verticales que necesitan agua agua, mucha agua y luego la mina en todos los que son las actividades de trituración y en la madera del mineral va a necesitar mucha agua es decir, si es ragnar mucha agua y lo más importante cuando nosotros lanzamos la hipótesis lo más importante era descubrir el mineral el día que descubrimos la magnetita eso no se puede eso no se puede describir porque tenemos en el equipo un compañero que sabe de minerales tuvimos que andar mucho si es ragnar pero sin este sin este mineral no podíamos cerrar el círculo de la hipótesis porque sin mineral no llevábamos ni uno y lo encontramos magnetita desde ahora estamos magnetizados todos la magnetita ya nos acompaña la magnetita hemos aprendido de magnetita también un montón la magnetita es el mineral que contiene más hierro de todos los que hay la magnetita de ese mineral es de alta calidad y tiene un 63% de hierro esta es la magnetita de ese mineral en esta fotografía que hay de detalle la magnetita se caracteriza por estos cristales que son preciosos son cristales negros que en la matriz es boetita y siderita tanto la magnetita como la boetita como la siderita que son hueseros de hierro son flotados es decir tenemos aquí un mineral explotable de hierro estos son bueno se hizo analíticas de como el profesor también se ha llamado en la Universidad de Alcalá que luego nos analizó el mineral y vimos como el filón de magnetita donde está la magnetita la magnetita es una magnetita del horizonte que le llaman los biólogos que está en el contacto entre lo que es la caliza y el triés las margas y el triés del teóper y ahí está el filón de la magnetita y superficie asociado a la galería de la empresa es lo que se ve en superficie en época romana ellos están persiguiendo ese filón pero subterráneo pero bueno hoy en día se ve con lo cual todo lo que he contado tomaba más sentido y luego comparándolo bueno con otros yacimientos de actividad minera entonces pues no estamos iniciándonos ya este camino y ya por lo menos lo que nos mostraremos a ustedes aquí es como hemos ido avanzando en la aproximación de esa hipótesis sino que ya lo mismo es que ya no hay ninguna duda de que en Sierra Ragnar había actividad minera en época romana ahora bien hace falta ¿sí? no, espera no, espera se me queda poco bien ¿cuál era el tema? era una hipótesis muy novedosa pero novedosa en el sentido desde la Sierra de Cádiz es una sierra que en principio en lo que es en la galería romana no es una zona no es una zona que haya dado nunca la pensión frente a los grandes complejos mineros que tenemos desde la zona del sureste la zona del norte o la fase jurídica de Huelva es decir que cuando Estrano está diciendo que la Tintetal es una zona rica en metal estamos hablando de estas zonas si es Ragnar evidentemente no lo es pero lo que es también una línea novedosa en lo que es todo lo que es la investigación la actividad minera romana es que cuando los romanos llegan a España lo que les interesa son todos los recursos naturales que ellos pueden explotar la minería sin duda pero en todo no tenemos que olvidar que hay muchos territorios con zonas de filones menores que también interesa a los romanos que se han convertido con un alcance que creemos nosotros local es decir que no estamos hablando de una zona minera importante pero si hay minería en un momento determinado porque a Roma también le interesa cuando llega sobre todo porque creemos que una minería que se está funcionando en torno al siglo II antes de Cristo por un material escenámico que aparece asociado a ella es ellos ven conocen bien el territorio ven la magnetita y la buscan la exploran hacen galería hacen pozos y hacen canales no sería evidentemente un filón para explotarlo mucho tiempo bueno ahí es donde estamos ahora un poco en definir ese contexto pero es más no lo hemos quedado aquí el tema es bueno aquí es un ejemplo de la orión de la pandemia más famosa de Grecia la orión que tiene muchas estructuras hidráulicas muy 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 parecidas a la zona era un poco también estaba cuando paralelo que confirmar un poco que que no es que las estructuras que habéis visto al principio no hayan tenido la función que se va que hay que se vaya a generar el castellano que otros investigadores creen pueden haberla tenido pero nosotros simplemente abrimos la puerta a pensar que en algún momento que deben tener otra utilidad porque se parecen mucho a las piscinas al bandero de los pueblos domineros pero hasta que no se escabe no queremos dar ese paso simplemente abrimos una puerta de reinterpretación de alguna de estas estructuras por ejemplo hace falta para la extracción en Gerrarnal tenemos garantizado ya la extracción de mineral hay también escoria hay también lupia estamos también analizando ahora no sabemos si hay metalurgia porque se puede dar porque se puede dar o no en la zona de extracción estamos en ello ya estamos ya a seguir a seguir investigando esto bueno es lo que os he dicho de la reinterpretación de esta estructura que se ha hecho ya cuando en la investigación que se ha hecho del boletín minero de los archivos de Cádiz pues hemos visto que hemos seguido en una primera línea que bueno hemos visto que hay muchas referencias a concesiones mineras en el siglo XIX en el territorio de Cádiz pero referente a explotaciones de plomo argentífero es decir a plata en fin ya eso son una serie de condiciones donde siempre se ha hecho referencia al hierro pero sobre todo al plomo argentífero aquí tenéis una balena argentífera que es de plata bien hemos seguido ahora esa definición porque cuando habla del filón de hierro de Cádiz lo pone en relación a lo que los prácticos de Cádiz Almadrera vieron en Cádiz que debajo de ese filón de hierro había plomo argentífero se está explotando en Cádiz hierro pero se está explotando también plata plomo argentífero por ahí vamos ahora porque estamos viendo como esas minas que estamos identificando en el territorio con plomo argentífero con plomo argentífero alrededor de Cádiz de la ciudad sí pues bueno estamos ahora un poco en esa línea no vale la anterior porque además todas esas explotaciones están recorriendo por un camino que se llama Vía de la Plata entonces ahora vamos a ver siempre sin dejar de ver si esas explotaciones tienen algo correcto diferenciando a alguien con muy pocas manos pero bueno es que estamos ya ahora lanzando por favor pero bueno aquí es la publicación que hemos hecho en la revista de la obra metálica y bueno y esta que es una de las piezas también muy bonitas que está en el Museo de Cádiz que es alguien de Sierra Aznar pues con esto os damos las gracias gracias